Demonios activos listos pa' correr peligro Cuida mi camino también a mis enemigos Dale su castigo si se pasaron de vivos No confieses en nadie, tampoco dejes testigos Vienen capuchados y traen el sello de casa Son puros maladros y andan cuidando la plaza El comando negro para cualquier amenaza Rifles R15 y también trae lanzapapas Son dos trocas negras las que andan en caravana La gente anda aquí y también andan en pecherata Radios con frecuencia y arriba la malandrada Menos ruido y más acción, la frase que siempre usaba Dejo legado y por supuesto no se olvida Que murió en la guerra y por el cartel dio su vida Sigue 10-5 y firme en la compañía Las malas mañas y la escuela de la tía Iba en el carro y todo marchaba al 200 Me hablaron al rayo, mi padre ya estaba muerto Se erizó mi piel, meta que se para el tiempo Contestó Ramón y me dijo lo lamento Demonios activos, listos pa' correr peligro Cuida mi camino y también a mis enemigos Dale su castigo si se pasaron de vivo No confies en nadie, tampoco ve que este trigo Demonios activos, listos pa' correr peligro Cuida mi camino y también a mis enemigos Dale su castigo si se pasaron de vivo Ando bien pinche lujo, ando bien pinche cocaíno Este lujo salió bien vivo, enredado en el peligro Con mis corridos mi plebada se alborota Tirando balazos en el cerco con mi flota Por la del río y también por la buena vista Se me miro de enciclado pisteando por la autopista Por el boulevard a 180 amaleado Y con la morra desnudándose en el carro Las líneas de perico en las tetas de aquella loca Y por las zonacas se encuentran los que le atoran En las 5 y 10 saben que hay varios testigos De que las anchas no dejan ninguno vivo Y con las rolas de plebes de arranque Los hijos del cártel, mi vida un desastre San Cudas cuida mis pasos por donde yo ande Y que la muerte no me lleve desde antes Arriba mi libero, ojalá nunca te acabes Y por la revolución lo corte por mis calles Una raca de clonas para que esto estalle Y que la placa no me agarre con detalle Arriba mi libero, ojalá nunca te acabes Y por la revolución lo corte por mis calles Una raca de clonas para que esto estalle Y que la placa no me agarre con detalle Y que la placa no me agarre con detalle